Muy buenos días, bienvenidos. Estamos arrancando el viernes y llegó por fin el viernes. Está entre nosotros a disfrutarlo. ¿Cómo estás? Está entre nosotros. ¿Está acá entre nosotros? Acá, en todo el país. Ah, bueno, muy buen día, Alejandro. En cada despertador que suena hoy tiene otra entonación. Muy buen día, buen día a ustedes. Sí, es viernes y claro, algunos suertudos tienen la fortuna de arrancar un periodo, aunque sea breve, de vacaciones. Pero antes de salir de vacaciones, tienen que conocer todas las informaciones. Estamos en vivo hasta las 9. ¿Por dónde más? Por la televisión pública. Este viernes arranca con estos temas. No cambiamos las ideas por conveniencia. En una crítica a Macri, la presidenta aseguró que a su gobierno nunca le habrán escuchado decir cosas por conveniencia. Esto fue durante un acto en Santa Cruz, donde destacó los logros de su gestión. Lo acompañaron Máximo, Alicia Kirchner y Carlos Zanini. Más argentinos viajan al exterior. Entre enero y mayo, 3.820.000 argentinos cruzaron la frontera para descansar en el extranjero, un 11,6% más que en el mismo periodo de 2014. Además, sus gastos con tarjeta aumentaron 33% en lo que va del año hasta los 2.553 millones de dólares. La reta se sumó al giro. El fútbol gratuito. El jefe electo de gobierno porteño aseguró que la experiencia lo hizo reflexionar y pasó de rechazar a respaldar el fútbol para todos, aunque cuestionó la presencia de la pauta oficial en las tandas. Uno va aprendiendo sobre la marcha, argumentó. Suben las tasas de los plazos fijos. El titular del Banco Central anunció la medida destinada a fomentar el ahorro en pesos y desalentar la compra de dólares. Desde el lunes, los bancos deberán ofrecer por lo menos el 23,6% anual para los depósitos de un mes y el 26,1% para los de 180 días o más. Nueva tragedia en el Mediterráneo. Al menos 40 inmigrantes africanos que partieron desde Libia rumbo a Italia murieron como consecuencia de un naufragio. Sí lograron ser rescatados y trasladados a Sicilia, otros 88. En un cine de Estados Unidos, un hombre mató a dos personas, sirvió a siete y después se suicidó. Van por el oro. Las leonas se miden con Estados Unidos en la final de los Panamericanos, donde las chicas del handball y otros argentinos también van por la gloria. En el fútbol, el PSG francés pagará una fortuna por Di María. Hoy, Aldo Sibi y Temperley abren la fecha local. Dos minutos pasaron de las siete y había arrancado con algunos bancos de niebla, neblina, pero ¿vamos a actualizar toda la información desde la calle? Claro, también hay algunos accidentes, Nery Lucero, en la mañana de hoy. Te damos la bienvenida, Nery, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días chicos, Ale y Lourdes. Sí, justamente hubo cientos de choques, Avenida Libertador y Salguero, en la madrugada prácticamente de la capital federal. Y también, esto fue un camión volquete con un automóvil. Ahí hubo una persona herida. Mientras tanto, también, otro choque en el pleno corazón de Buenos Aires, Corrientes y Callao. Atención con esto. Pero bueno, lo más importante es que los puentes de ingreso a capital federal todavía con tránsito ágil, sin mayores inconvenientes. Algunos inconvenientes solamente por la presencia de bancos de niebla, en la autopista Buenos Aires-La Plata, en las proximidades de la ciudad de Las Diagonales, y también en lo que es la autopista Ezeiza-Cañuelas, también hay a la altura de Canin, kilómetro 31, 31 y medio, está también con algunos inconvenientes por presencia de manifestantes a esa altura. Atención, no solamente en la niebla, sino que solamente se puede transitar ahí en la autopista Ezeiza-Cañuelas por las colectoras. ¿Qué más tenemos? Servicios, servicios, puentes. Los puentes de ingreso a capital, como dijimos, ágil y ingreso a Buenos Aires. Los trenes, ya que estamos en el salón de espera. Servicios de subte, premetro, trenes con normalidad. Hablando de subtes y premetro, recordamos que los jubilados viajan gratis, subtes y premetro, los jubilados viajan gratis entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. También, en algunos servicios de trenes, también tienen pase libre jubilados y pensionados. Esto hay que recordarlo porque mucha gente va y paga los boletos siendo jubilado. Y no, tiene que viajar gratis. Bueno, el momento es todo. Alejandro Lourdes, adelante ustedes. Nery, bien, bien, bien. Vamos a recordarle a la gente que el corte en la autopista Ezeiza-Cañuelas es de los trabajadores de Cresta Roja, la avícola que se encuentra manifestándose por el temor al cierre de esa planta que dejaría en la calle a 4.500 trabajadores. Sí, comenzó a las 6.30 y van cortando y liberando alternativamente. Pero bueno, ahí nos aclaraba Nery también, entonces, cómo está la situación a esta hora. ¿Y el tiempo? Y el tiempo es el último fin de semana de las vacaciones de los chicos del interior del país. Nadia. Buen día. Buen día. Buen día, Lourdes, Alejandro. Sí, se terminan en algunas provincias. Todavía en la ciudad de Buenos Aires siguen de vacaciones y el tiempo sí que los va a acompañar a disfrutar. Lo más destacado hoy en el Gran Buenos Aires no es el frío. Son los bancos de niebla reduciendo la visibilidad a menos de 1.000 metros. Por zonas, 500, 700 metros y nada más. Vaya con mucha atención. El frío sí hace frío, pero no es tan intenso. No hay viento. Apenitas es muy suave. La plata, un grado, 6 a 8 décimas. Morón, casi 3. Tenemos San Fernando con 2,4 y, bueno, Aeroparque con 9,9. A ver qué pasa dentro de la ciudad de Buenos Aires. Este es el valor registrado. La neblina sí reduce la visibilidad en la ciudad y en Aeroparque. La presión alta y la temperatura máxima la quiero compartir con ustedes porque va a ser una tarde soleada, agradable, con poco viento. La máxima, 18. Información, claro, de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Bien, Nadia, muchas gracias. Nunca hemos cambiado nuestra visión por un voto electoral. Esas son las frases que utilizaba, por ejemplo, el día de ayer la presidenta Cristina Fernández en un acto que se dio en Santa Cruz. No cambiamos por conveniencia. Claro, recordó incluso, ¿te acordás que todo lo que decían el año pasado decían que se venía abajo? Bueno, miren el estado que le vamos a dejar a los argentinos a partir de diciembre. La presidenta inauguró un centro articulador de políticas sanitarias en Río Gallegos, entregó móviles a las escuelas de policía y puso en marcha una antena de TDA en Caleta Olivia. Claro, y en ese acto, con tantas actividades, hizo referencia al último giro que sorprendió el de Mauricio Macri después de haber ganado por poquito las elecciones en Capital. Bueno, incluso dijo, nunca me habrán escuchado ni a mí ni a mi compañero, por Néstor Kirchner, decir algo por conveniencia electoral. Al contrario, por decir cosas muchas veces teníamos costos. La presidenta de la Nación, de esta manera, dejó también inaugurada obras de infraestructura, como por ejemplo, rutas en Caleta Olivia y demás obras de articulación en la zona sur de la República Argentina, allí en la Patagonia, donde es oriundo Néstor Kirchner y donde ha vivido la presidenta tanto tiempo. Estuvo en el acto acompañado por Máximo y Alicia Kirchner en diferentes videoconferencias. Hablabas una, por ejemplo, de Caleta Olivia. ¿Sabés que se puso en marcha la antena de la televisión digital abierta, la número 85 en el país? Gestar es un instituto de política de formación de dirigentes que creó en su momento Néstor Kirchner y que en la actualidad continúa y hoy va a ser escenario de un acto partidario por parte del Frente para la Victoria para apoyar a Daniel Scioli y a Zannini. La fórmula justamente del Frente para la Victoria será aquí en Parque Norte. El desarrollo de la Argentina, una patria justa, libre y soberana, ese es el nombre del evento que se va a dar esta tarde en Parque Norte y va a finalizar con un acto multitudinario, va a estar presente la fórmula y se espera que la foto final justamente sean los candidatos, presidente y vice del FPV. Así es, la visión, la foto central será la de Daniel Scioli y Carlos Zannini, los precandidatos a presidente y vice del Frente para la Victoria. El comienzo del evento está pautado para las 15.30, mientras que el acto de la fórmula presidencial se espera para las 18.00. A ver, estarán prácticamente todos los gobernadores del país, se esperan más de mil dirigentes de primera línea del Frente para la Victoria. Van a empezar a trabajar, bien decías, desde las 3.30 en tres comisiones. Se divide, por ejemplo, en la victoria de la justicia social, otra la victoria de la soberanía política y la tercera comisión que va a trabajar hoy, la victoria de independencia económica. El cierre, como lo decías, con la fórmula, ¿no? Exactamente. Scioli Zannini, estaremos atentos entonces durante toda la tarde al desarrollo de esta actividad en Parque Norte, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y más de las declaraciones de Mauricio Macri. En este caso, por lo que confesó, explicó a través de una entrevista, él recibió la ayuda de una armonizadora budista que, muchos se preguntan, ¿tendrá que ver con este cambio, este giro de timón en los últimos días? Bueno, dijo que le ayudó a conectarse consigo mismo, liberar energías. Un colaborador me propuso que la incorpore porque me iba a hacer bien y me hizo bien, me ayudó a conocerme. Mirá, dijo, esta técnica que vengo utilizando te genera, a través de los cuencos tibetanos y los gong, una capacidad, literal, estoy leyendo textuales, una capacidad de adentrarte en vos mismo y conectarte con áreas tuyas, de tu cerebro, que tal vez no venías utilizando. Textuales de Mauricio Macri, ¿eh? Sí, en algunos medios vas a leer de que consultó una bruja, bueno, en realidad hay que ser respetuoso, se trata de una armonizadora budista, tiene que ver con una religión, muy respetable, por supuesto, entonces la consulta del jefe de gobierno porteño. Sí, lo que se cuestionó en las últimas horas es mezclar el tema de la política con este tipo de ayuda espiritual. Recordemos, claro, muchos utilizan la bruja, entre comillas, simplemente para cualquier tipo de ayuda que no sea científica. Bueno, en este caso es una mujer y dijo que la grieta lo tomó a Mauricio Macri como uno de los principales victimarios, así que por eso, después de la recomendación de uno de sus colaboradores, se animó a avanzar en este camino. Bueno, esto no es decreo reventar, estos son datos concretos de la República Argentina que tiene que ver con el crecimiento económico, afortunadamente de muchos argentinos, que les ha permitido salir de vacaciones al exterior del país. El crecimiento en los primeros cinco meses del año, en relación a los anteriores cinco meses del año pasado, es de casi el 12%. Sí, 3.820.000 son los ciudadanos que en los primeros meses de este año viajaron al exterior y gastaron con la tarjeta 1.800 millones de dólares. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, es un 10% más de lo que se gastó en 2014. Así es, la cifra se desprende de los datos que maneja el Ministerio de Turismo y refleja el alza del 11,6% en los viajes y salidas al exterior respecto al mismo periodo de 2014, es decir, entre el mes de enero y mayo de 2014 con este enero y mayo, sin contar, claro, está el periodo de vacaciones de invierno que es más fuerte. Claro, bueno, imagínate entonces después, a medida que va pasando el tiempo, en este 2015 se pueden hacer un balance incluso mucho más acabado, más completo, pero tomando en cuenta lo registrado, hasta el mes de mayo se ve un aumento de salidas al exterior de 12% y de consumo en tarjeta de 10%. Seguimos hablando de plata. Sí, hablando de economía y también de las medidas que anunció el Gobierno Central a través del Banco Central. ¿Por qué? Hay nuevos incentivos para que los ciudadanos podamos ahorrar en moneda local, en pesos, con más tasa de interés si lo depositás en plazo fijo. A ver, tome nota. A partir del próximo lunes... Sí, próximo día hábil. El próximo día hábil que tengamos los argentinos, una vez que vuelvan a abrir los bancos, usted va a poder abrir plazos fijos de más de 90 días, es decir, hasta 180 o más, a una tasa que puede alcanzar el 26,2% anual. Claro, pero también, ojo, que aumentan hasta los plazos fijos desde los 30 días. Si usted pone su dinero, lo que sea, poco o mucho, a 30 días, también tiene un aumento en la tasa de interés, pasa del 22 al 23%. 23,6% y 26,14% para los de 180 días o más. Además, la medida amplía los depósitos alcanzados por el beneficio. Antes se trataba de un alza para los plazos fijos de hasta 350 mil pesos, mientras que ahora el aumento en la tasa deberá pagarse para quienes depositen hasta un millón de pesos. Claro, la idea es dar más beneficios a quienes apuestan a nuestra moneda local, desincentivar, te digo bien, tratar de que no compremos dólares, sobre todo por lo que sucedió en las últimas semanas, con esos ataques especulativos, tratando de marcar un dólar ilegal altísimo. Y la gente en años electorales a veces tiene un poco de temor y sale a comprar dólares. Bueno, no, si apuesta al peso, en este caso va a tener más tasa de interés. Vamos nuevamente a Italia y el drama que están viviendo las costas europeas, sobre todo con tantos cientos y miles de africanos que han fallecido en las últimas horas. 40 nuevas víctimas se reportan a través del testimonio de testigos de sobrevivientes que han podido ser rescatados allí en el Mediterráneo. Fue a las 9.30 de la mañana del día miércoles y 40 ciudadanos que no tenían documentos para ir a Europa murieron después de este naufragio. Fue apenas salía la embarcación de Trípoli, de Libia, todos los ciudadanos eran africanos. Pero lo que sí se logró es rescatar a 88 ciudadanos que llegaron a Sicilia. Claro que sí, la tragedia fue dada a conocer por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que se basó en el testimonio de sobrevivientes para calcular el número de víctimas. El barco había partido de Trípoli, la capital de Libia, con más de 120 personas a bordo. Vos sabés que cuando arrancó este barco en un momento comenzó a tener problemas, algunos de los pasajeros se lanzaron al agua y allí es donde se registraron estas muertes. Se habla de 40 personas, entre ellos había niños, había menores de edad. No dieron todavía la cifra, ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, confirmó el dato. Bueno, los sobrevivientes están en un centro para refugiados en Lampedusa y también en Siracusa. Han sido rescatados por un barco alemán que estaba justamente patrullando la zona. Estados Unidos dio el primer paso en el Congreso para liberar algunos de los bloqueos que tiene contra Cuba. ¿Por qué? Porque ayer un comité del Senado aprobó levantar las trabas que le impide todavía al día de hoy viajar libremente si quieren a Cuba. ¿Vos sabés que el aval que deberá ser ratificado en el recinto podría hablar de un eventual apoyo republicano al fin del bloqueo económico que reclama Cuba? Quizás era el paso o la traba más importante que se preveía cuando se anunció el mismo y que también necesitará la aprobación del Capitolio como se conoce al Congreso estadounidense. Claro, este fue un comité del Senado. Ahora falta que vaya al plenario del Senado. Y la medida levanta también otras temáticas. Por ejemplo, incluye levantar la prohibición para que cualquier embarcación que haya ido Cuba llegue a Estados Unidos antes de los seis meses. Eso es parte también del bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? El bloqueo no es solamente de Estados Unidos hacia Cuba. Si, por ejemplo, un barco de Europa llega a Cuba, tiene prohibido acercarse a Estados Unidos durante seis meses. Esto también quedaría levantado si es que el Congreso finalmente lo aprueba. ¿Cuántas veces hablamos aquí en el noticiero del trabajo de las comisiones en nuestro Senado, en la Cámara de Diputados, o comisiones de diputados del Senado? Bueno, el comité es lo mismo. Si en el comité, en el Capitolio, se ponen de acuerdo en algo, ese acuerdo luego se traslada al recinto y se termina convirtiendo en ley. O no, depende. Pero se puede discutir. Claro, se tiene que aprobar. Comisión en la República Argentina, comité en Estados Unidos. En Estados Unidos también ayer otra masacre, en este caso en un cine. Así es, estamos en Luisiana, en una cadena de cines, en Lafayette. Entró una persona, comenzó a disparar, al menos tres muertos, terminó suicidándose. Sí, hay otras siete personas que están heridas y fueron atendidas desde el mismo momento en que se dio este masacre, que fue en un cine muy conocido allí, que hablaba de un accidente ferroviario. Sí, la película, el train wreck. Exactamente. El vicepresidente de operaciones del servicio de ambulancias local dijo que las personas fueron internadas inmediatamente. Así es, fueron declaradas muertas al llegar al hospital. Tres de ellas, entre los fallecidos, se encontraba el agresor, un hombre blanco de 58 años, cuya identidad se conoce, pero la policía decidió no difundir. Algo que se da habitualmente en Estados Unidos, este tipo de ataques, posteriormente con suicidios, es todo un fenómeno social estudiado de hace mucho tiempo. La NASA. Te encantan estas noticias. Me encanta, un nuevo planeta, muy, atención, es porque es muy parecido a la Tierra, tiene una dimensión mayor y estaría cerca de un sol que estaría calentando un 10% más que el nuestro. ¿Qué me contás? Una nueva Tierra, me estás hablando, es como un planeta Tierra, pero 60% más grande y también sería más vieja. Sí, no se sabe. Tenemos un ratito, 1.500 millones, 1.500 años luz, 1.400 años luz. Es decir, nos tenemos que tomar un ratito para llegar, pero lo cierto es que tendría dimensiones muy similares a la Tierra, un poco más grande, y su órbita en dar la vuelta, la de nuestro planeta Tierra es de 365 días, la de este planeta estaría casi en 390 días para dar... Uy, mucho número, María. Sí, mucho número, es un año más largo. Ok, ok. ¿Cómo se llama este planeta? ¿Cómo? Kepler-452b, pero hay un dato que... Le decimos Kepler. Hay un dato que no es nada favorable. ¿Cuál? Porque la estrella que orbita está en proceso de extinción, libera demasiada energía, por lo tanto, es posible que en estos mismos momentos se esté derritiendo la superficie de Kepler. Bueno, a ver, no se lo vio, se lo imaginan en la NASA. Es un punto, todo esto a lo que estamos llegando son puras especulaciones de científicos que creen, prevén de que esto es de esta manera, pero al planeta no se lo avisa. ¿No? No. Bueno. Es la NASA, es la NASA. Es la NASA. Lo que sí vimos es el desempeño de nuestro equipo, el argentino, en los Panamericanos, las Leonas y también otros. Tenemos más esperanzas de sumar medallas. Claro que sí, Mariano. Buenos días para vos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, sí, porque las Leonas hoy van por otra medalla de oro, por la revancha quizás de Guadalajara 2011, porque van a enfrentar a Estados Unidos por esta medalla y también el seleccionado femenino de Jambal, también va por la amenaza de oro ante Canadá. Pero tenemos que hablar también de fútbol. ¿Por qué? Porque Ángel Di María dicen que ya está todo hecho, su pase del Manchester United al PSG francés en 65 millones de euros. Recordemos que un año atrás los ingleses lo habían comprado en 75 millones al jugador argentino nacido allí en Rosario. Y hoy comienza una nueva fecha del torneo de primera división, de la fecha 18. Allí en Mar del Plata se van a enfrentar Aldo Sibi y Temperley por la pantalla de la televisión pública a las 21 a 10. Buenísimo, Mariano. Muchas gracias. A ver, Alejo, contábamos. Último fin de semana para los chicos del interior del país que se encuentran en Buenos Aires. Hoy ya les queda una semana al resto, a los de la zona metropolitana. ¿Qué les recomendás? Muy buenos días. Efectivamente, el último fin de semana para algunos chicos del país. Otro, para otros como el de Capital Federal, todavía falta una semana más. Tenemos gran cantidad de propuestas. Algunas gratuitas, como te invitamos acá a venir a la televisión pública, a ver a Mariana Vallo. Otras a precios muy populares. Quedate con nosotros. Esta mañana recorremos propuestas para chicos. Nos agendamos, ¿eh? Uno por uno las actividades. Pues, ¿sabes qué? Hay gente que nos escribe desde bien temprano a través de las redes sociales. Sí, nos dicen, nos preguntaron de muchos lugares. Por ejemplo, nos dicen, ¿cómo va a estar Mendoza para quienes hoy agarran el auto o se toman un avión y van a disfrutar de las vacaciones? A mí me preguntaron por Tafí del Valle. A ver, Nadia, ¿qué pasa con Mendoza y Tafí del Valle? A ver. Qué preguntones, pero qué bien y qué suerte que preguntan. Qué suerte. Esperamos entonces darle buena información. En Mendoza, en este momento, la temperatura real, 3 grados. Durante las mañanas, viernes, sábado, domingo, va a ser frío, pero después las máximas van a ir en ascenso, va a estar agradable. Atentos, sin lluvia, viernes, sábado, el domingo, lo que se va a destacar, no, no va a llover. Pero el viento, ¿cómo va a soplar? Tafí del Valle. Qué preciosura, además. Queridos amigos, bien las temperaturas máximas durante la mañana, a los abrigos, no hay lluvia para los próximos tres días. Y este es el panorama justamente para la región Cuyana. Para los que preguntan, vean, poquita nubosidad, poquito, poquito viento. Y en la Patagonia, qué nevadas, en Tierra del Fuego, en toda la zona ahí, pegadita a la cordillera, una temporada excepcional. Para la tarde se esperan nevadas en el oeste de Chubut, en el sur de Neuquén. También aquí en la zona de Calafate, hoy algún copito de nieve puede caer en Tierra del Fuego. En este momento no, no está nevando, pero va a volver a nevar. Y la información, claro, es del Servicio Meteorológico Nacional. Buenísimo. Vamos a recorrer el resto del país, pero dentro de un ratito nada más. A ver, nos queda saber, accesos, tránsitos, servicios. Nery, amplíanos, por favor. Muchas gracias. Y realmente, sí, el tránsito se va incrementando a medida que pasan los minutos. Esto se nota en los puentes de ingreso, Puente La Noria, Puente Puyredón, Puente Avellaneda. Mientras tanto, siguen los cortes en la autopista E6 a Cañuelas. Ya dijimos que esto está complicadito a esa altura, no solamente por los cortes, sino también que hay algunos bancos de niebla. También en la autopista de Buenos Aires, La Plata, bancos de niebla, no muy grandes, pero especialmente al llegar a la ciudad de La Plata, pasando de Berazategui para La Plata, ya hay bancos de niebla importantes. Así que, bueno, también tenemos lo que es el Camino de Lo Buen Aire. Hay obras a la altura de Gorriti, mano al acceso oeste, algunas nieblas leves también en el Camino de Lo Buen Aire. El tránsito, por ahora, es ligero. En el acceso oeste, también tenemos niebla entre Rodríguez y Luján. Precaución, en esa zona son intensos los bancos de niebla. En Panamericana, el tránsito muy, muy cargado, ya desde el empalme de los canales, de las ramales Pilar-Campana. Subterráneos, pre-metro, trenes están circulando con normalidad y en horario. Hasta luego, chicos, gracias. Hasta luego, Nery. Regresamos con vos en instantes, nada más. Vamos a repasar en la mañana de hoy también el portal digital de noticias de la agencia estatal Teilam, que tiene, entre otros títulos, en la mañana de hoy, una nota relacionada a la industria lechera. ¿Por qué? Porque se levantó el paro nacional lechero tras un acuerdo con los productores. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera levantó de esta manera la medida nacional que venía a estar convocada para la jornada de hoy en respuesta a la crisis por la caída en el precio internacional de la leche. Pero lo hizo tras un acuerdo alcanzado con la Secretaría de Comercio, productores y entidades industriales del sector. El acta acuerdo, firmada por las partes, establece la conformación de una mesa política y técnica para dar seguimiento y ordenamiento al sector, mientras que las plantas procesadoras se comprometen a normalizar la recepción de leche de todos los tambos de acuerdo a los volúmenes comercializados a la semana previa a la firma del acuerdo. A ver, reiteramos, se levantó el paro lechero tras un acuerdo con los productores, paro que estaba también convocado para la jornada de hoy. 7 y 25, tenemos una mañana menos fría, nadie nos lo contó, 6 grados, va a ser un lindo fin de semana en la zona metropolitana. Quedate, es viernes, tenemos más información, estamos en vivo hasta las 9. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!